Ante las recomendaciones que dio por la Secretaría de Medio Ambiente a nivel federal al gobierno municipal con relación de las toneladas de basura que se generan todos los días ya se han tomado medidas en este tema expuso el síndico municipal Bruno Díaz Solís. Se detectó que hay empresas que no están pagando lo que deben de pagar por concepto de la recolecta de basura de lo que generan y le costó al ayuntamiento 14 millones de pesos el año pasado como consecuencia de la recomendación que emitió la Secretaría de Medio Ambiente cuando se hizo la solicitud de ampliar el relleno sanitario con más celdas entonces pues dentro de los dentro de las medidas que le exigen al municipio es que se adecue sus marcos jurídicos a los imperantes a nivel nacional y tal. Esto es lo que estamos haciendo. Ahorita lo que se está trabajando en conjunto y se va a empezar a trabajar ya en forma con mesas de trabajo y todo es la modificación del reglamento para establecer igual quiénes son los grandes generadores de residuos. ¿Para efectos de qué? De que ellos ya directamente hagan la operación con la empresa concesionaria de servicio y ya no le esté costando al municipio porque hemos detectado que hay personas físicas y morales que por su giro o actividad generan residuos que no encuadra dentro de la hipótesis que es residuo urbano de casa habitación. Son residuos ya de carácter industrial y ya por toneladas no son por quilos. Está costando por ejemplo el año pasado dentro de la ley de ingresos eran 31 millones de pesos que teníamos por el derecho de recolecta y de signo final de residuos pero en la práctica pues si recordamos 31 tendríamos que gastar 31 para estar en un punto de equilibrio nos costó 44 millones. Para Canal 10 Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.